Esta es la onda, sound, sound, hey, hey, onda nueva, hey, 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 hey Amor que me hace sentir, amor que me hace suspirar, amor que me hace soñar, amor que me hace gritar cuando te veo pasar Linda, linda, tu boca me fascina, linda, tu boca me fascina, linda, tu cuerpo me domina Linda, linda, tu cuerpo me domina, linda, morena yo te quiero negra, te quiero con el alma Esta es la onda, sound, sound, esta es la onda, sound, sound, hey, hey, onda nueva Me puedes llegar a querer, me puedes llegar a adorar Me enloquece no saber de ti, de tus besos yo quiero vivir junto a ti Linda, linda, tu boca me fascina, linda, dale un besito Vida que me provocas, linda, linda, tu boca me fascina, linda, amor que brota de mi alma, de mi alma enamorada Linda, linda, tu boca me fascina, linda, tu boca me fascina, linda, tu cuerpo me domina Linda, 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 morena yo te quiero negra, te quiero con el alma Música Música Gracias por ver el video.